A ver quién hay por ahí... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, por ahí estamos. Vamos a esperar un par de minutitos. Yo creo que... Sí, Sony 59. ¡Buenos días, bonita! Vamos a ver cómo se nos da hoy. Mi carilla de dormida. Ha sido una noche larga. He podido dormir muy bien. Espero que todo el mundo esté descansando. ¡Hola! Desde aquí quiero mandar un abrazo enorme que ya me ha escrito bastante gente desde Argentina. Para mí es una tierra maravillosa en la que pude estar en 2015. Y bueno, paciencia, 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 paciencia en Argentina también, que ya han declarado la cuarentena. Anita, bonita, guapa, qué de tiempo. Yo no puedo dormir. Pues bueno, a ver si ahora después de la sesión puedes. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mira esta maravilla. Bueno, ¿nos tienen encerrados? Sí. Y hoy es lunes. Oye, yo mi consejo a todo el mundo es que se ponga una rutina. A mí me ha costado salir de la cama y vosotros me habéis sacado de la cama, en realidad. Así que intentar poneros cositas con la gente. Aparte yo hoy tengo trabajo online. Todos mis clientes de entrenamiento personal lo vamos a hacer de manera online. Pero intentar sacar esa cosa positiva de estar en casa, pero no nos quedemos todo el día ni en pijama. Eso ya lo han dicho un montón de psicólogos. No voy a ser yo la que lo diga porque ya lo han dicho ellos. Pero intentar, buenos días, intentar tener una rutina en casa. Y por ejemplo, voy a compartir algo antes de empezar. Ayer, para mí fue el sábado, fue un día extremadamente intenso de pantalla. Alvarito, buenos días, mi amor. Fue extremo. Fueron 15 horas detrás del ordenador, o sea, detrás de la pantalla del móvil, perdón. Y acotar también el tiempo en pantalla. Hay muchas cosas que hacéis seguro, 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 ¿vale? Entonces, no os metáis en la trampa tampoco de estar todo el día videollamando. Porque si pensáis también, eso tampoco es real, ¿vale? Intentar mantener la realidad y la calma dentro de todo lo que está pasando. Y bueno, por aquí ya van llegando. Me encanta que estéis ahí detrás. Me encanta. Cris, buenos días. Hay mucha gente que no conozco, que me sigue por las redes, que yo le sigo por las redes y está siendo una maravilla poder estar aquí a diario. Ya somos 10, fíjate. Ayer cuando vi el listo, di 170 y pico personas, 200. Era como, yo nunca he dado clase de pilates para tanta gente. Pero bueno, me quedo con que lo estoy dando de uno a uno, ¿no? Que así mi cabeza no explota. Que eso también me pone un poco preocupado. Mi iniciativa está siendo desde el corazón total y para que nadie se quede sin entrenar. Pero por favor, por favor, seamos muy conscientes de que hay muchas cosas en el cuerpo que si no están bien de base, las prácticas nos pueden perjudicar incluso, ¿vale? Entonces, seamos muy cuidadosos y muy cuidadosas con nuestro cuerpo físico, que ahora es casi lo único que nos sostiene, aparte de nuestro alma. Y por fin, por fin, cuidaros mucho, ¿vale? Vamos a ir empezando, que yo a las 10 tengo online ya clases, ¿vale? Y bueno, como me he levantado un poquillo tarde, pues no, ni he desayunado, ni he dado un café listo y pa'lante. Os recomiendo hoy estar tranquilas y tranquilos, ¿vale? Y con el permiso del mundo yoga, ¿vale? Me apetece hoy meter algunas cositas más de yoga y no solo pilates, ¿vale? Cuando yo hablo de yoga, hablo de asanas. Yo estoy en una formación a día de hoy y me gustan muchos estímulos que tiene esa filosofía de vida a nivel práctico. Y entonces, bueno, la voy a usar, voy a darme el permiso de usarla, ¿vale? Así que, bueno, nos vamos a ir tumbando boca arriba. Tengo un solano impresionante, así que si no me veis mucho, me escucháis, ¿vale? ¡Feliz clase! Nos vamos tumbando boca arriba. Dejamos la planta de los pies bien apoyadas en el suelo. Ajustamos la pelvis para que sea el sacro, el que esté en contacto con la colchoneta. Asegúrate que tu parrilla costal, desde tus costillas flotantes, hasta la zona superior de tu escápula, está apoyada en el suelo. Deja que tus homóplatos estén redondeados hacia atrás. Siente a tu cabeza apoyada, de manera que tu frente y tu barbilla estén alineadas. Revisa el contacto de tus pies y asegúrate de que tus dedos están separados. Y tienes presión en el dedo gordo, en el dedo pequeño y en el centro del talón. Ajusta la anchura de tus brazos para poder tener apoyada en el suelo la palma de la mano, el antebrazo y el hombro. Desde ahí, vamos a empezar a tomar aire por la nariz y a expulsarlo por la boca, como si echaras bao a un cristal. Inhalamos. Y exhalas. Poco a poco, vas a ir sintiendo como al tomar el aire, los pulmones se llenan y las costillas se expanden. En la exhalación, siente como tu suelo pélvico y tu abdomen se despegan de la ropa. Es una sensación como despegarte de la camiseta y de la braguita. Inhalas. Grande. Y exhalas. Y exhalas. Y despegarte de la ropa y ves sintiendo la longitud de tu columna. Siente como tu cuello y tu pelvis de pronto están súper lejos. Inhalas. Y exhalas. Date un tiempo más para ver cómo está tu cuerpo físico ahora. para sentir verdaderamente cómo está tu musculatura y cómo están tus estructuras. Incluso también para saber cómo está tu mente. Si está muy abortada o por el contrario está entregada a tu cuerpo ahora. Siente la presión de las escápulas, siente la presión de la pelvis en el suelo. Imagínate un pequeño triángulo entre esos tres puntos. Y desde ahí movemos el punto de abajo, movemos al sacro hacia adelante, despegando un poco más la zona lumbar y hacia atrás. Sintiendo cómo se apoyan tus vértebras y se alarga tu columna lumbar. Inhalas hacia adelante. Deja que tus vísceras se aflojen y llénate de aire. Y exhalando, lumbares hacia el suelo y afloja la garganta. Inhalas hacia adelante. Y exhalas hacia atrás. Me sintiendo como en los laterales del abdomen hay como dos tirantes. y en la exhalación voy permitiendo a esos tirantes tensarse. En la inhalación deja que se estiren. Un par de veces más. Mira a ver cuánta tensión hay en tu zona lumbar. Seguramente después de estos dos días de confinamiento y muchas horas sentada, sentado, ya empieza a haber un poco de resentimiento en la zona lumbar. Entonces, dale ahí un poquito de amor. Un poquito de masaje. Y en la siguiente exhalación quédate con la pelvis neutra. Es decir, el sacro bien apoyadito y la lumbar con un poquito de espacio. Y llevamos los brazos hacia arriba. Desde ahí, vamos a llevar las escápulas al cielo junto con la llenita de los dedos. Y ahora exhalando homoplatos atrás. Inhalo hacia arriba. Exhalo atrás. Siente a tu axila. Cómo se mueve. Cómo se va derritiendo. Y deja tus clavículas flojitas. Deja tu cuello flojito. Y vigila a tu lumbar que no se vaya hacia el suelo. Quédate arriba. Y desde ahí, abre los brazos en cruz. Estira las manos hacia los lados. Deja las cinco uñas en el suelo. Y estira todo lo que puedas ahí. Desde ahí, gira tu cabeza hacia la derecha. Y ahora gira hacia la izquierda. Intenta ver que tus brazos están haciendo una línea recta y que están más o menos alineados. Y en la siguiente inhalación, quédate con la cabeza en el centro. Junta los pies y las rodillas. Y siendo una sola pieza, tus piernas ahora, déjate caer las rodillas hacia el lado derecho. Deja el brazo izquierdo totalmente quieto. Vuelve al centro. Y ahora hacia la izquierda. Y estírate todo lo que puedas. Vuelves. Y hacia la derecha. Estira todo, 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 toda tu zona lumbar. Y vuelve. Una vez más. Hacia la izquierda. Bien. Sigue ahí. No dejes de respirar. Y busca un punto en el techo para mirarlo. Si quieres mantener tus ojos cerrados, puedes hacerlo. E intenta llevar tu mirada interna al entrecejo. Si te mareas, puedes abrir los ojos. Estira tus manitas. Una vez más. Quédate en el centro. Separa los pies al ancho de la cadera. Y desde ahí, lleva tu rodilla derecha a 90 grados. Lleva tu rodilla izquierda a 90 grados. Y desde ahí, sin mover tu pierna izquierda, estira la rodilla derecha hacia arriba. Y vuelve al centro. Y ahora estira la rodilla izquierda. Y vuelve al centro. Un poquito más. Vamos a ir alternando esta extensión de rodilla. Y asegúrate de que tu cabeza, tu sacro y tus homóplatos forman un rombo en la colchoneta. Y no se separan. Deja tu zona lumbar con un poquito de espacio. Y asegúrate de que tu centro abdominal, cada vez que expulsas el aire, se despega de la camiseta. Una vez más, estira la rodilla derecha hacia arriba. Bajo, bajo, estira la rodilla izquierda. Junta las dos piernas. Y desde ahí, estira las dos hacia arriba. Y dobla. Mantén tu pelvis. Mantén tu lumbar. Y estira ese tejido. Si llevas haciendo las dos clases anteriores, quizás, esa tensión que tenías el primer día, hoy es un poquito menos. Esos son los beneficios que tiene hacer una práctica regular. ¿No? Que el cuerpo se va adaptando. Entonces, quédate con esas sensaciones. Y también quizás estás un poquito agujeteada. Pues también le damos la bienvenida a ese cuerpo que se está poniendo fuerte ahora que lo necesitamos. Quédate con las rodillas extendidas. Separa las piernas al ancho de la cadera. Y desde ahí, o con las rodillas dobladas, tú eliges. Deja caer una pierna hacia afuera tomando el aire. Vuelve al centro. Y ahora deja caer la otra pierna hacia afuera. Y vuelve al centro. Intenta mantener el control en tu sacro. Intenta mantener ese rombo fuerte. Y una vez más hacia la izquierda. Solo estamos despertando al cuerpo. Dobla las rodillas. Baja los pies. Y desde ahí, vuelve a bascular tu pelvis hacia adelante. Y hacia atrás. Dos veces más. Inhalo hacia adelante. Busca un gran movimiento. Empieza a activar tu glúteo. Y en la siguiente que vamos hacia atrás, empieza a despegar tus caderas del suelo. Vértebra a vértebra hacia arriba. Deja tus homóplatos atrás. Inhalas y deja el dedo gordo, el dedo chico y el centro del talón fuerte en el suelo. Asegúrate de que tus hombros están detrás y tus clavículas estiradas. Inhalas. Inhalas aquí. Y exhalando, bajas vértebra a vértebra. Enrollando tu columna hacia el suelo. Afloja tu pelvis hasta el coxis. Inhalas. Y exhalando hacia arriba. Vértebra a vértebra. Activa el pliegue del glúteo. Siente como si la parte interna de los muslos estuviera empujando hacia el techo. Inhalas. Y exhalando, bajas vértebra a vértebra. Afloja el culete aquí. Inhalamos. Exhalando, vértebra a vértebra arriba. Proyecta tus rodillas. Abre tu pecho. Inhalas. Aprieta tus glúteos. Parte interna del fémur yendo hacia arriba. Exhalando hacia abajo. Asegúrate que entre tus rodillas hay la misma distancia que entre tus tobillos. Y que tus dedos gordos están haciendo dos líneas paralelas hacia adelante. Abre el pecho un poquito más. Y estírate más. Quédate aquí un segundo. Y respiras. Infla tu barriga. Y exhalas. Quédate arriba. Inhalas. Y exhala. Bajando. Vamos con esto una vez más. Si hay alguna chica que esté menstruando, que esté con sangre ahora, que no se quede arriba, que suba y baje. ¿Ok? Arriba. Vértebra a vértebra. Si estás en menstruación, tal como yo me quedo arriba, tú vuelves a bajar. Y bajamos. Lo vamos a repetir una vez más. Solo una respiración completa. Última vez. Inhalamos. Exhalando. Hacia arriba. Vértebra a vértebra. Proyecta tus rodillas hacia adelante. Intenta no tener tensión en la cabeza. Y eso lo sabes diciendo que no. Eso es. Inhalas. Llenas barriga. Y exhalando bajas. Bien. Quédate con la lumbar separada del suelo. Entrelaza tus manos. Deja los deditos gordos haciendo el surco de las cervicales. Y lleva codos y axilas hacia arriba. Empuja el pubis hacia tus pies para mantener tu lumbar elevada, separada. Y localiza el centro de la espalda, justo el punto que hay entre tus escápulas. Coincide aproximadamente en las chicas en el broche y el sujetador. Deja que ese punto tenga presión. ¿Cómo le doy presión a ese punto? Ese punto casi coincide con la boca del estómago, con el final del esternón. Entonces date dos respiraciones sin movimiento aparente para dar presión desde el final del esternón hacia la colchoneta, recordando que tu abdomen se despega de la ropa. Vamos ahí. Inhala grande. Exhalando. Intenta dar presión a tu estómago hacia abajo, intentando absorber a tus vísceras hacia arriba. Inhalas. Exhalando. Presiona esternón abajo, la cabeza empuja a tus manos y tu suelo pélvico y tu abdomen se contraen. Intenta visualizar mucha distancia entre pubis y esternón, entre caderas y costillas. Mucha distancia. En la próxima exhalación, vas a presionar un poquito más y vas a despegar tu cabeza y tus homoplatos del suelo. Baja ligeramente la barbilla y mira tus rodillas. Inhalando vuelves abajo. Exhalando de nuevo hacia arriba. Quédate un momento aquí arriba. Tu culete está flojito. Tu sacro está apoyado. La fuerza la tienes aquí arriba. Intenta que haya mucha distancia entre tu pelvis y tus costillas. Si cuando subes tu barriga se eleva, no subas. ¿Sí? Y si cuando subes tu barriga se queda planita, no subas más. Esto es suficiente. Y vuelvo atrás. Inhalamos. Y exhalando de nuevo hacia arriba. Busca elevar tus codos al cielo. Llevar tu axila al techo. Y quédate ahí. Inhala. Vuelves abajo. Un poquito más. Exhalando. Arriba. La cabeza empuja las manos. Necesitamos tener a la musculatura de atrás activa para no colapsar delante. Y vuelvo atrás. Y es muy importante ahora aflojar el esternón. Deja tu corazón blandito. Estamos pasando días de mucho miedo. Deja blandita la zona superior. Y vuelvo atrás. Inhalas. Exhala. Arriba. 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 Imagina que toda la parte superior de la columna es como la parte trocleadita de una cañita. Tú cuando llevas el cuerpo hacia arriba es como que la estiras. Pero la otra parte está quieta. Y vuelves. Dos veces más. Inhalamos. Bajo barbilla un poquito. Exhala. Codos al cielo. Levanta el pecho. Ahí lo tienes. Dale presión a tu sacro. Y vuelve atrás. Inhalas. Exhala. Arriba. Quédate aquí arriba. Quédate aquí arriba. Levanta tu rodilla derecha. Mantén tu sacro apoyado. Levanta tu rodilla izquierda. Ahí mantente. Desde ahí. Estira la pierna derecha todo lo que puedas delante. Y vuelves. Empezamos a temblar. Sí. Estamos entrenando. Eleva tus codos. Eleva tus codos. Yo también tiemblo contigo. Exhala. Estiras. Y vuelves. Mantén distancias. El abdomen es más fuerte cuando se trabaja con longitud. Es mejor para él. No hay que aplastarlo. Hay que mimarlo. Deja a tu esternón y a tu pubis estar lejos el uno del otro. Así se quiere más. Ahora. Una vez más. Bajo pie derecho al suelo. Bajo pie izquierdo. Baja la cabecita. Bajo los brazos de nuevo a los lados del cuerpo. Y vuelve a bascular la pelvis para subir caderas, lumbares y dorsales. Quédate aquí arriba. Y activa tus glúteos. Quiero que imagines que tienes dos prensas en los lados de la cadera. Empujándote hacia adentro. Empujándote hacia adentro. De pronto entra otra musculatura súper interesante. Toda la parte lateral de la pierna. ¿Sí? Quédate un segundito aquí. Inhalas. Y sigue pensando en esa presión. Y bajo vértebra, vértebra. Bien. Nos giramos sobre el lado derecho. Y nos quedamos sobre el hombro derecho. Apoyamos la cabecita. Y deja las rodillas en posición fetal. Si la cabeza está demasiado abajo, te puedes poner un apoyito detrás. O sea, debajo de la cabecita. Si no, vamos aquí. Inhalas. Llevando el brazo izquierdo hacia el techo. Mira tu mano. Y exhalando, gira por detrás. Inhalas en esta posición abierta. Y exhalando, vuelvo. ¿Ok? Deja que tu cintura tenga un poco de espacio debajo. Y que tus rodillas estén una encima de la otra sin moverse. Inhalo arriba. Pelviquieta. Y gira desde el pecho. Gira desde las costillas. Inhalas. Y exhalando, vuelve. Solo una vez más, despertando al cuerpo todavía, ¿eh? Inhalo arriba. Y exhalo atrás, 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 atrás. Y vuelvo al centro. Ok. Media vuelta hacia el otro lado. Deja tus rodillas de nuevo en posición fetal. Dobladas por delante de ti. Manos estiradas. Y con el brazo derecho, gira por detrás. Estírate. Inhalas. Y exhalando, volvemos. Cintura con un poquito de espacio. Recoge tu abdomen. Inhalo. Exhalo. Hacia atrás. Estírate, estírate, estírate. Y vuelves. Solo una vez más. Inhalo. Hacia arriba. Grande, grande, grande. Y vuelves. Ok. Nos vamos a poner a cuatro patas. Y vamos a dejar las rodillas debajo de la cadera. Y las manos debajo de los hombros. Desde aquí. Abre la palma de la mano. Medimos la distancia. Una cuarta. Desde la rodilla hasta tu codo. Y desde ahí subes. Ok. Vamos a tomar el aire levantando el pecho hacia adelante y el coccix hacia arriba. Cuidado en este momento que el cuello no se quede pinzadito. Ok. Estira el cuello por detrás. Y ahora redondea. Llevándote el estómago hacia adentro. Y pubis y nariz se miran. Inhalando. Saco cabeza y culete. Activa tus hombros hacia atrás. Hacia tus caderas. Exhalando. Redondea. Y de nuevo. Inhalamos. Grande. Intenta mantener a tu palma de la mano y a tus empeines. Haciendo presión contra el suelo. Y en la siguiente inhalación. Quédate ahí delante. Un segundito. Quédate ahí delante. Y aflójate un poco. Aflójate. ¿Sí? Deja a los hombros incluso que se metan un poquito hacia adentro. Y respira hacia tu barriga. Llena de aire toda la parte visceral. Y en la exhalación. Imagina que todas tus vísceras van en busca de la columna. Aflójate un poco. Y exhalas. Y exhalas. Bien. Una vez más. Inhalas. En la exhalación todas tus vísceras buscan a su columna. Colócate en una postura neutra. Donde cabeza, escápulas y pelvis estén alineadas. E intenta sentir como una línea energética por dentro de la columna. Que va desde la coronilla hacia adelante. Y desde el sacro hacia atrás. ¿Sí? Desde ahí. Mano derecha a la frente. Y gira todo lo que puedas hacia afuera. Vuelve al centro. Y recojo. Ahora. Brazo izquierdo. Gira en esa línea. En ese eje. Vuelvo. Y bajo la mano. Mano derecha. Rotas. Vuelves. Y abajo. Respira. Siente como tu cuerpo va activándose un poquito más intenso. Ahora. Asegúrate de que tu pelvis sigue neutra. Y que tus caderas están apuntando hacia atrás. Imagina esa prensa que hemos puesto antes a los lados de la cadera. Esa prensa. Esa prensa. Y está activada. ¿Sí? Intenta que la parte lateral de tus piernas esté contigo. Una vez más. Una vez más. Brazo izquierdo. Inhalas. Exhala y giras. Inhalo. Vuelvo. Y exhalo. Abajo. Quédate ahí. Dobla los deditos de los pies hacia abajo. Y eleva tus rodillas buscando una pequeñita V invertida. Me meto en la pantalla. Bien. Deja que tus rodillas estén un poquito dobladas. Y estira el culete hacia atrás y hacia arriba. Deja tus brazos largos. Y tus rodillas de momento dobladas. Intenta que tu curva lumbar siga estando ahí. Afloja la cabeza entre los pies. O sea, entre los pies. Perdón. Entre los brazos. Mira tus pies. Y poquito a poco dobla rodillas. Levanta talones. Y baja rodillas al suelo. Bien. Inhalas. Exhalando de nuevo. Empuja manos al suelo. Levanta rodillas. Coccis al cielo. Baja tu cabecita. No quiero un gran esfuerzo. Solo que los hombros se pongan a trabajar un poquito. Y que tus caderas empiecen a verticalizarse. Quiero que la sangre baje un poquito a la cabeza. Que ayudemos a nuestro sistema a regularse un poco más. Y bajo. Con control. Intenta que la respiración te ayude. Entonces, al subir, tomas aire. Una vez que estás aquí, exhala y acerca tu pecho a las rodillas. Y ahora sí, intenta estirar una rodilla. Vuelve a doblarla. Vuelve a doblarla. Y ahora la otra. Y vuelve a doblarla. No tengas ninguna prisa. Es un pequeñito pedaleo. Para ir abriendo tejidos. Entonces, hay que ayudar al cuerpo a encontrar espacio. Ahora tenemos tiempo. Nos han regalado tiempo. Pero nos estamos agobiando porque parece que ahora es el espacio el que no tenemos, ¿no? Estamos ahí confinados en casa. Pues crear vuestro propio espacio en vuestro propio cuerpo, ¿no? Hace poco, en un retiro decía unas compañeras, tú eres el espacio, ¿no? Cada uno somos nuestro propio espacio. Entonces, para tener ese espacio, primero tengo que conocer a mi cuerpo. Y luego tengo que poder habitarlo. Y para habitarlo sí que necesito sentirlo. Así que, ahora yo sé que tus hombros ya están un poco calientes. Que ya no te está molando la idea de estar aquí arriba. Pero yo te pido que permanezcas un poquito más. Que está todo bien. Que todo pasa. Esto también. Y que respires una vez más tu pierna izquierda que se abre por detrás. Con control, bajo rodillas al suelo. No golpees tus piernas. Abre rodillas, junta deditos gordos de los pies. Y relájate atrás. Estira tus bracitos. Y apoya la cabeza. Y respiras. Deja que el aire entre en tu lumbar. Y aflojas. Con cuidadito. Vamos a ponernos boca abajo. Nos tumbamos boca abajo. Y desde ahí, vamos a colocar los bracitos en el candelabro. Apoya bien el pubis en el suelo. Ahora que toda la parte de atrás se ha abierto, se ha abierto, se ha estirado, vamos a trabajar con ella. Entonces, piernas al ancho de la cadera. Pubis en el suelo. Si soy una persona que entrena mucho y tengo gran cuádriceps, puedo abrir un poco más las piernas. Codos pegados al cuerpo y nariz en la colchoneta a un milímetro de ella. Desde ahí, asegúrate de que tu pubis puede estar en contacto con el suelo todo el tiempo. Inhalando, llevas la nariz hacia adelante, miro al final de la colchoneta, exhalando, levanta el pecho y derrite tus homóplatos por detrás. Inhalas aquí y exhalando hacia abajo. Todo el tiempo tu pubis en el suelo. Inhalo, inhalo, hacia adelante, exhalando, eleva el pecho, desliza escápulas hacia atrás, deja tus clavículas largas, quédate aquí inhalando y exhalando hacia abajo. Una vez más, inhalas, adelante, exhalando, suelo pélvico y abdomen conectados, quédate con esto. Y levanta tu pierna derecha, bajas y levantas tu pierna izquierda, bajas y baja el torso. Cuidadito con esto. Inhalo, miro adelante, exhala, levanta el pecho, pubis en el suelo, alarga tu garganta. Pierna derecha arriba, se despega del suelo y bajas. Pierna izquierda arriba, se despega del suelo y bajas. Y bajo todo el cuerpo. Una vez más, inhalo, miro adelante, exhalando, abre tu pecho, escápulas atrás, quieto aquí, piernas quietas. Sube el brazo derecho, bajo, subo el brazo izquierdo, bajo y recojo el suelo. Una vez más. Inhalo, miro adelante y exhalando. Levanto brazo derecho, vuelvo, levanto brazo izquierdo, vuelvo y recojo. Lo tenemos. Desde aquí, inhalo, miro adelante, exhalando, el pubis sigue en el suelo. Eleva pierna izquierda, stop aquí. Eleva brazo derecho, stop aquí. Bajo brazo y pierna, bajo el cuerpo. Llevo la mirada adelante, de nuevo, exhalando, despega el pecho, quieto ahí. Subo el brazo izquierdo, subo la pierna derecha. Quédate con esto. Bajo todo y recojo una vez más. Inhalo, miro adelante. Exhala, levanta el pecho y pierna izquierda arriba. Y brazo derecho arriba, aguanto. Bajo con control y recojo el suelo. Última vez. Inhalo, adelante. Exhalo, levantando. Pierna derecha arriba, activa tu glúteo. Brazo izquierdo arriba. Quédate con esto y bajo. Solo si quieres y te apetece. Inhala, miro adelante. Exhala, levanta el pecho, quieto ahí. Ahí, alargando tu columna. No quiero que subas más. Lleva piernas arriba las dos. Llevo brazos arriba los dos. Y alarga desde la coronilla y desde el coxis en sentidos opuestos. Desde aquí, inhalas. Exhalas. Y bajo con todo. Cuatro patas. Y culete a los pies. Ay, ay, ay. Si tuvieran una clase con personas aquí en presencia, estarían... Uf, ah, uf, ah. Está bien, está todo bien. Hay que fortalecer toda la parte de atrás. Que nos quedan muchas horas sentados. Volvemos. Nos ponemos de nuevo a cuatro patas. La gente que lleva ya haciendo estas clases conmigo está descubriendo que las cuatro patas son mi debilidad. Y desde ahí, lleva tu rodilla derecha hacia afuera como si fuera un perrito haciendo pipí. Y empieza a hacer círculos grandes. Empieza a despertar a tu cadera un poco más. Son siete en un sentido, siete en el otro. Respiro. Si te desajustes mucho por arriba, no pasa nada. Deja que el cuerpo se empiece a mover. Cambia el sentido. Deja que se mueva. ¿Sí? Deja que el cuerpo se haga, se cierre, se haga, haga, haga. Se ponga en funcionamiento. Cambio de la pierna. Se ha terminado los siete, siete. Ahí. Grande. No te preocupes ahora por una gran técnica. Deja que el cuerpo se mueva un poquito más. Un poquito más. Bien ahí. Ok. Vamos a entrar en una pequeñita secuencia. ¿Sí? Para abrir caderas. Esa articulación que se bloquea con el miedo. Y que es una articulación de acción. ¿Sí? Hay muchas articulaciones que son para muchas cosas. Y la cadera es de acción. ¿Ok? Entonces. Quédate ahora de nuevo en cuadrupedia. Dobla los deditos de los pies. Abre la palma de la mano grande. Y busca una V invertida. Donde estiras tus piernas solo si. Tu lumbar puede estar neutra. Si no, las dejas un poquito dobladas y eres igual de maravillosa y maravilloso. Inhalas aquí. Inhalas aquí. Y vas un poquito más. Inhalando. Y ya vas un poquito más. Y ya vas un poquito más. delante, delante, separa tus escápulas y afloja tu cuello y la mandíbula blandita y arriba, una más, exhala delante, más, 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 quédate ahí un segundito, deja los hombros hacia atrás y el hueco del análisis hacia adentro y vuelve, y nada, abre rodillas, bájalas al suelo y culete atrás, te explico una cosita, bien, cuando vayamos hacia adelante, la gente que me conoce sabe que me encantan las vísceras y los órganos, sobre todo desde hace un año para acá, entonces las chicas, tenemos un órgano maravilloso, a cuatro deditos por debajo del ombligo, que es nuestro útero, ¿sí? y yo encuentro el impulso para irme delante desde él, ¿ok? entonces tengo como dos puntos estratégicos de fuerza, que es el útero y el estómago, el útero, cuando yo lo contraigo, o sea, cuando yo le doy tensión a ese tejido, es como que me agarra la pelvis, y cuando yo al estómago le doy tensión, es como que me agarra la parrilla costal, de manera que son dos estructuras que se tienen que quedar alineadas en la plancha, en la plancha, plano alto, como le queramos llamar, ¿sí? entonces, vamos a intentar encontrar esos dos puntos, y dentro de la axila tiene que haber espacio, cuando yo voy delante, me tengo que montar en el hombro, ¿ok? vamos a hacer siete repeticiones, desde V invertida a plancha, con calma, ¿ok? vamos a buscar eso, doblo deditos de los pies, manos debajo de hombros, inhalando, buscamos esa V invertida, estilo rodillas, dedos gordos de los pies hacia adelante, dedos corazones alineados con los antebrazos, y exhalando, talones arriba, acción en esos dos puntos energéticos, y delante, inhalo arriba, exhalo, bien, exhala, delante, 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 alárgate, y inhalo, exhalo, fuerte ahí, piernas activas, que no se caigan, ahí, inhalas, exhala, deja que tu cuerpo cambie continuamente, dos veces más, inhalo, móntate encima del hombro y vuela adelante, vuela adelante, última arriba, exhalo, 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 delante, 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 requieto ahí, doblo rodillas, y culete atrás, cruza el brazo derecho por debajo de la izquierda, y gira un momentito ahí, cambio, volvemos, ok, vamos a tumbarnos de lado, sobre el lado derecho, dejo el brazo para apoyar la oreja, y me coloco en total línea recta, desde la mano hasta el tobillo, y la mano izquierda delante del pecho, desde ahí, no me veis los piesecitos, bueno, a ver como lo ordeno, a ver, vale, desde ahí, la cintura con un poquito de espacio debajo, y vamos a levantar la pierna de arriba, y la bajas de nuevo, sin rozar a la de abajo ya, pierna de arriba que sube, pierna de abajo, que se queda, vale, solo subo un poquito la pierna de arriba, y la vuelvo a bajar, intenta que el momento de subir, el tobillo no lleve tensión, no lleve nada de tensión, y tu mente, esté, pensando en tu cadera, por la zona lateral, en cómo se activa, esta musculatura chiquitita, que tanta falta nos hace, y si por casualidad, el apoyo, en la cadera de abajo, te molesta, puedes doblar la rodilla, y ahí se va a aflojar, un poquito esa tensión, bien, ya estaréis notando, que si te estás moviendo, el culete, pica, un poquito, eso es bueno, eso está bien, si, asegúrate de que tu pubis, mira hacia adelante, y no se cae la pelvis para atrás, en la próxima, te quedas arriba, si tienes la rodilla doblada, estírala, y ahora, súbela de abajo, en busca de la de arriba, quédate aquí un segundito, y bajas las piernas juntas, sube la pierna de arriba, sube la pierna de abajo, aguanta un segundo, aquí arriba, con las dos juntas, y bajas, y sube la pierna de arriba, sube la pierna de abajo, aguanta ahí, y bajo, una vez más, arriba la de arriba, arriba la de abajo, quieta, y bajo, ahora van juntas, arriba, y abajo, respira, arriba, inhalas, abajo, exhala, recoge ese centro, inhalo, arriba, activa tus glúteos un poquito, y bajo, última vez, arriba, y abajo, cambio de ladito, ahora lo vais a ver mejor, bien, línea recta, desde la mano, hasta el tobillo, si tengo tensión en el apoyo, puedo doblar la rodilla de abajo, y desde ahí, deja el tobillo tranquilo, vamos arriba, y abajo, solo la pierna de arriba, arriba, inhalas, abajo, exhalas, es chiquitito, no hace falta mucho trabajo, deja las dos rodillas mirando hacia adelante, y abre el techo, bien ahí, arriba, y abajo, suave, inhalo para subir, exhalo para bajar, activa un poquito más tu glúteo, arriba, y abajo, piensa en esa zona lateral de la cadera, quédate arriba, ahora, sube también la de abajo, y aguanto para bajar juntas, y de nuevo, arriba la de arriba, arriba la de abajo, aguanto, y bajo, un poco más, arriba la de arriba, arriba la de abajo, y bajo, respira, arriba, vamos ahí, las piernas fuertes, sube la de abajo, aguanta un segundo, y bajan juntas, solo una más, arriba, arriba la de abajo, quieta, 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 bajo, y ahora juntas, las dos, y subes, y bajo, abre el pecho, subes, y bajo, esa cintura estrecha, arriba, y vuelve, longitud en tu cuerpo, arriba, cada vez más larga, última vez, subo, subo, y queda, cuatro patas, cuatro patas, desde ahí, lleva los deditos de los pies hacia abajo, levanta las rodillas, cinco, diez centímetros, no mucho más, y desde ahí, quita el pie derecho, bajo, y quita el pie izquierdo, bajo, y rodillas al suelo, una más, arriba las rodillas, quita la rodilla derecha, vuelve, quita la rodilla izquierda, vuelves, y abajo, suave, una más, arriba, y derecha arriba, bajo, izquierda, bajo, y relaja, busca un gatito, y lleva tu mano derecha, justo delante de la izquierda, y estiras atrás, y respira, volvemos, vuelve a buscar un gatito, lleva la mano izquierda, delante de la derecha, y atrás, y respiras, bien, nos quedamos de rodillas, frente, al, 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 al móvil, ¿os acordáis del de ayer? sí, seguro que sí, vale, allí hicimos un trabajo como de molino, con los brazos estirados, vamos a agarrar la cabeza hoy por detrás, intenta, alinear, rodilla, cadera, costillas, hombro, y oreja, una línea, ¿sí? y desde ahí tomas aire, empuja la cabeza hacia atrás, y recoge un poquito, toda la musculatura de delante, sin apretar demasiado al culete, ¿ok? y ahora, imagina, con esa tensión arriba, imagina que tus rodillas se quieren unir, no se van a tocar, pero si se quieren unir, inhalas, y exhalando, busca una flexión lateral hacia tu lado derecho, busca abrir tu lado izquierdo, intenta que el codo de abajo también se abra hacia afuera, y vuelves, ¿sí? que no se arrugue, exhala hacia el otro lado, y estira, 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 bien, y vuelvo, entro ahí, vuelvo, una más, última, al otro lado, bien, bajo bracitos, y con cuidado nos vamos a poner boca arriba de nuevo, voy a mirar en qué hora estamos, a ver, bien, estamos ya casi, lleva las rodillas al pecho, y quédate con el tobillo, apoyado en la rodilla contraria, la mano de la rodilla que se ha doblado, agarra el muslo por dentro, y la otra por fuera, si tengo la suficiente flexibilidad aquí, puedo agarrar desde la espinilla, pero intenta buscar, el sacro que vaya hacia el suelo, los hombros atrás, y la cabeza sin tensión, si eso no es posible, quédate con el muslo, y si tampoco es posible estar aquí, baja el pie abajo, y estira hacia afuera, desde tu mano, ¿ok? y respira un momentito aquí, afloja los deditos de los pies, afloja la mandíbula, y bula, baja el pie derecho al suelo, y ahora cruza el izquierdo sobre el derecho, o al revés, si es la otra pierna la que te toca, ajusta de nuevo, o por el muslo, o en la espinilla, o aquí abajo, ¿sí? lo interesante es que la cadera, y la parte de atrás se estira un poquito, y cada uno tiene una serie de tensiones, que le van a ayudar o dificultar, entonces quédate ahí un segundo, busca longitud, desde la coronilla hacia atrás, y desde el sacro hacia abajo, hombros hacia afuera, y respira, bajo los pies, con cuidadito nos giramos sobre el lado derecho, nos sentamos, y aquí llegamos por hoy, ¿sí? la meditación que hice ayer, la voy a dejar para mañana, ¿vale? o sea, sabéis que hoy tengo ya trabajito online, y bueno, tengo que cortar, porque tengo que seguir haciendo cositas, espero que la sesión la hayáis disfrutado, ¿vale? hoy hemos sido menos, pero los maravillosos que teníamos que ser, como sabéis, la sesión la colgaré en YouTube, para que cada uno la haga cuando le apetezca, y mañana nos volvemos a ver aquí, a las 8, para seguir acompañándoos, la clase de hoy sé que ha sido más intensa, ¿vale? acepto todos los feedbacks que queráis, por favor, por aquí, por privado, como queráis, ¿vale? y espero y deseo que hoy tengáis un día maravilloso, Alejandra, no sabes lo que me llenan tus comentarios, de verdad, bueno, tú sabes que te quiero un montón, aunque nos vemos un poquito, pero te quiero mucho, y me llena, me llena mucho, mucho, o sea, te respeto mogollón, y te considero una grande del movimiento consciente, entonces, gracias, 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 buenos días, Estefanía, te echo de menos, campeona, piragüista de las grandes, bueno, ¿qué os quiero? Ay, mi charito, gracias, Lourdes, mucho ánimo para ti, Lourdes, para tu lumbarcita, os quiero mucho, gracias, gracias, gracias por estar, gracias, gracias, Gracias.